Flavio, la polémica es por los shows en vivo que se hacen durante la semana, ¿qué opinión te genera vos esto? No, me parece que está bien no hacer shows gratuitos los días de teatro. A mí, de vuelta te lo veo, no me perjudicó, gracias a Dios. Sí me perjudicó que la gente le costó llegar al teatro. Entonces, montones de gente que habían comprado entradas, como 100 personas, yo decía, pero no estaba lleno el teatro. Y yo veía blancos y me decían, no, lo que pasa es que con la ciudad así, como está toda cortada y que hay mucha gente, no le costaba llegar. ¿Viste que Carlos Paz es una ciudad chica? No es que tenés estacionamientos por todos lados. Pero, sea como sea, bueno, yo dije, miren, traten de darles entradas a las personas para que vengan de vuelta si no vieron la función, no vieron la mitad, que eso yo, bueno. A mí no me afectó, mañana hay un show también en vivo, que es sábado. Pero no va a ser acá tampoco. Más del manejo, pero no me afectó, yo tengo entradas vendidas hasta el domingo. Bueno, pero también el tráfico, el tránsito. Sí, el tráfico perjudica. Pero sí me pongo a favor de que no haya justamente, también por mis compañeros, no solamente por mí, por mis compañeros, por la gente de los restaurantes, por un montón de gente que invierte mucho para hacer una temporada. También yo soy de la idea de que me parece que en las temporadas no hay que delirarse y poner los precios de las casas a lo que están, porque al final es como que vos decís, si comparás entre irte a Brasil o a Carlos Paz, sale lo mismo. Sí, tal cual. Sale lo mismo, entonces la gente se termina yendo, todo el mundo decía, no, nadie se va a ir, ¿sabes con qué especularon? Con que la Argentina no iba a viajar por el dólar. Claro. Está toda la Argentina en Brasil y en Uruguay. Sí, tal cual. Está toda la Argentina. Y no apuestan a lo de acá. Entonces, no apuestan a acá, ¿por qué? Porque acá lo pones a un delirio. Claro. Entonces no te podés querer salvar con dos meses. Tal cual. Porque mirá, es lo que yo siempre digo, yo en vez de haber comprado, no sé, dos, tres departamentos y ponerlos a alquilar, reinvertí en el espectáculo este, junto con mis productores. En vez de comprarme cosas y hacer alarde de que me compre cosas, lo reinvertí. ¿Me iba bien o me iba mal? Pero ¿sabes qué pensé? Soy un tipo que no soy un viejo. Soy joven todavía y podía apostar. Sí, tal cual. A arriesgarme, a decir, ya que Carlos Paz me dio tanto, yo le voy a dar. Me parece que son distintas formas de ver y cómo uno quiere manejar su carrera. Tal cual. Ahora te están llamando de Telefe de Canal 13. ¿Qué quilombo? ¿Con quién te quedás o más o menos qué tenés pensado hacer? Mira, yo, me llaman de vuelta para que esté, que tenga una reunión en Buenos Aires, yo le dije, le pedí por favor que me den un par de lunes, porque por ejemplo, mi primer lunes de feriado va a ser el que viene ahora. Vean. El lunes siguiente son los premios Carlos. Ya, por más que sea una fiesta. O el de los Renucci. No, pero yo no voy al desfile. Pero al otro siguiente es los Carlos, donde tengo que estar por una cuestión lógica. Después, quiero un par de lunes para, viste, no hacer nada. Después en febrero tengo una reunión con gente de Telefe, y por una cuestión también de respeto. Obvio que yo trabajé hasta que terminó mi contrato para ir desde el sur, y siempre les voy a ser fieles a ellos. Pero bueno, digamos que todo cambia, uno crece, y si no hay una propuesta que a mí me convenza, bueno, haré lo que tenga que hacer, y también ellos entienden, y ese es el juego. Yo si mañana no les sirvo, no voy a estar. Pero aparte vos mismo te despegaste del bailando con este show, esto lo generaste vos mismo, no es que gracias al show de Tinelli, si esto es tuyo. No, obvio, y más que nada también, obvio que yo le debo un montón, porque a mí se me hizo conocido lo de Marcelo y, viste, le voy a hacer reverencia a toda la vida, pero en realidad, mirá, todos los que salimos de ahí, este éxito no lo tuvo nadie, todos los que ganaron el bailando, no es que vienen, porque viste que todo el mundo se creía, no, eso es lo que yo digo, no hay que creerse nunca, porque ponele, yo decía, si gana alguien de gran hermano, y salió, y que tiene un montón de fans, vos como empresario lo contratás porque decís, ah bueno, yo con este hombre me hago millonario. Y no fue así, paso también con la mole, y no es esto que estoy tirando mierda y nada, es una realidad, la gente cuando te eligen el teatro, elige lo que haces, la calidad de lo que quiere ver, y me parece que eso es lo que pasa también con la extravaganza, pero nada, viste, yo estoy pasando un verano increíble, tratando de recuperarme del cansancio de todo el año y venir a hacer estas dos funciones que son bastante bravas, vos ya la viste, este, no me es fácil, pero bueno, feliz. Perfecto, a disfrutar del éxito, ahora como te dije, a disfrutar la temporada, no veo que esté en ningún lado el premio figura 360, porque están todos en el, te juro por Dios que están todos en el camarín de Buenos Aires. Ah bueno, entonces vamos a ir al camarín de Buenos Aires. ¿Sabes lo que pasa? Que usted es muy localista y nunca fue a Buenos Aires. Ah, el otro día yo fui y usted se fue a Nueva York. No, bueno, querido, estábamos a la fecha. No, mi amor, usted tendría después, todo lo que yo en las notas yo le di, tendría que haber ido al estreno, al estreno, cállate la boca, usted ha venido al estreno de Buenos Aires, que no fue. Pero usted no me invitó. Ah, callate. No, no lo escribí en ningún fin, nada. Callate, que estás en el circo, también te invité y... No, pero en el circo, trabajé en el circo. Bueno, trabajate en el circo, entonces con más razón... De enano trabajé. No te hagas, eh. Mira, cuando debutemos en Buenos Aires tenés que estar, así que no te hagas el vivo. Perfecto, y entro al camarín y quiero ver... Ah, me tengo que pagar la entrada. No, se paga la entrada, se paga el pasaje, va a Buenos Aires, ve el estreno y ahí hace una nota, y ahí usted va a ver todo el premio. Va a ver el premio, no, uno solo. Bueno, pero no, porque no tengo ese, tengo muchos premios. Y el mío está como arriba, un escalón más arriba. Mira, mira, para que... A ver, vamos a ver. Acá yo tengo otro que me dieron ahora. Ah, bien. Camarín. Perfecto. Ah, sí, lo estuvimos viendo ese. Este premio, bueno, este premio ya está acá. Mira. No sé por qué no me ha traído nada, porque le debe estar dando a otro electo. No, 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 la gente vota. La gente vota. Ah, sí. Como el año pasado. ¿A quién está votando la gente ahora? Bueno, no sé, los resultados no se pueden decir todavía. Pero más o menos, usted sabe, usted maneja los... Sí, sí. ¿Y quién está votando? Revelación, Coqui. ¿Cocki? Sí, Coqui Ramírez. ¿Revelación de qué? De actriz. Está bien. Mejor espectáculo, mejor espectáculo, eh, Viaje de Locura. Está como mejor espectáculo. Pero son los fans los que votan. Yo le dije a usted, yo le dije, haga una campaña por Twitter, no me da bola. Mirá, mirá qué bien, mirá qué bien. Bueno, no, está bueno. Bueno. Bueno, es que lo que pasa es que es raro. A ver, es como que cuando yo veía las entregas de los Oscars, digo, gana 300.000 premios y no gana el mejor espectáculo. Es rarísimo, a mí no me venga con ningún verso, no me venga con ningún verso porque yo digo, ¿cómo, cómo? Si es votar por Twitter, no, es votar. Para mí, el mejor espectáculo es la cantidad de gente que te va a ver, o no. Ah, bueno, ahí cambia. Ahí cambia, pero eso es una votación de la gente por Twitter. Así se propuso. Usted tuvo la estrella dorada el año pasado, el más importante. Y lo merezco. Bueno, pero este año se lo puede merecer otra persona o no. Pero por supuesto, hay que dárselo a otras personas, aunque me lo merezca yo este año de vuelta, porque sé que lo merezco yo de vuelta este año, pero yo lo cedo. Bien, bárbaro. Bueno, Flavio. Pero soy realista, soy realista. Vaya y vea todos los espectáculos. Pero usted no lo nombra nunca por Twitter. Usted no dice en ningún lado públicamente a 360. Pero, no, y después yo, yo después durante el año lo defiendo. Después de esta nota con los golpes me lo va a utilizar. Ya tengo cinco notas de golpe. Que no me pongan bolas, ya con eso ya me basta y me sobre, te digo. Después me venís vestido de qué, de rugby. Sí, no, no, no tengo pinta. No, para nada. Me das más para el handball que para el rugby. Bueno, pero tenés esta primera. Pata de tero, viste todo. Pero, bueno, ¿qué querés? No, no, no voy a venir más en camis. Yo ya le dije a ustedes eso. Que no voy a venir más en camis. No, vengo más en camis. Bueno, este es el caballero de una estrella. De una estrella, así que bueno. Señor, mientras sea estrella y no estrellado, usted tiende a ser estrella. Nada, disfruté del éxito, lo tenés más que elegido. Sí, vas a disfrutar. Y nada, nos estamos viendo durante la temporada. Espero que me dé otra nota más. Pero le voy a dar, usted se llame en mes, como me tortura por el chat. Pero, pero una sola vez. Calla, te calla. Un mes y medio, en un mes y medio, llevamos un promedio de mierda. Andá, andá a llevarle la estrella dorada a los otros, nada. Si ven que aquellos te dan un poco más de nota este año, entonces. No, boludo, pero una nota. Una nota. Un mes y medio, una nota. Pero porque usted tenía que hacer una cola y tenía que saltar un programa. Pero teníamos 300 y usted quería pasar por arriba de todo. No, no lo quise. No, jamás. Mi colega nunca en mi vida. ¿Por qué pretende eso, que usted tenga diferencia con usted? Bueno, señor, terminamos. No, 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 acá, acá. ¿Por qué tiene que pretende que yo tenga diferencia? No, porque tenemos una amistad. Ah, bueno, pero yo le digo, usted se fue ofendido, ¿cuál? No, a mí no me fui ofendido. Usted se fue ofendido. A mí me contaron. Usted se fue ofendido. Me contaron. Me contaron que usted se fue ofendido. Mentira, nunca me podría haber ido ofendido. Además, Pablo siempre me pregunta la nota y yo si me diga, Juan, no, dale la nota. Como te la estoy dando ahora. Así que no hablo del pedo. Usted se fue el otro día, no. Un mes y medio, una nota. Llegamos bien el promedio a marzo. Tengo que llegar con el que él se fue ofendido. Por eso está haciendo después de un mes y medio la nota. Por Dios, no se puede hacer.